Buen día, apreciado auditorio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Soy la arquitecta Alejandra Arellano Casillas, egresada de la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Agradezco la atenta invitación de la doctora Adriana Ruiz Rasura para compartir con ustedes en este Jueves de Patrimonio un tema de investigación acerca de la obra del arquitecto jalisciense Rafael Urzúa, esperándose a su interés. Rafael Urzúa nació en 1905 en Concepción de Buenos Aires, un pueblo tradicional de la Sierra del Tigre en Jalisco. Es, junto con los arquitectos Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales, fundador de una nueva tendencia arquitectónica, un estilo arquitectónico esencialmente urbano genuino de la ciudad de Guadalajara, posteriormente denominada por la historiografía arquitectónica como Escuela Tapatía de Arquitectura. Su infancia se vio influenciada por el modo de vida del campo, constituida por las costumbres conservadoras y las tradiciones de su entorno. Desde temprana edad se fueron manifestando sus actitudes artísticas mediante el dibujo y la pintura. Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, donde se formaron las primeras generaciones de los llamados ingenieros arquitectos que comenzarían a construir la imagen moderna de la ciudad. Entre ellos, los destacados Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales, con los que Urzúa mantendría una estrecha amistad y una relevante relación profesional durante toda su vida. Me tocó vivir dentro del México postrevolucionario, una época de importantes transformaciones sociales y culturales que, mediante sus expresiones, trataron de exaltar lo nacional. Junto con Barragán y Díaz Morales, experimentaron con un conjunto de principios arquitectónicos proyectados a partir del conocimiento de la arquitectura hispano-musulmana, fundamentalmente de la Alhambra y el Generalife, de la aplicación del imaginario de síntesis mediterránea de la arquitectura clásica y morisca de Ferdinand Bach, representado en los libros Jardines Encantados y de Colombia, descubiertos por Barragán en su visita a la Exposición Universal de París de 1925, dentro del recorrido de su viaje de estudios por Europa, que se convierte en un verdadero desencadenante del proceso creativo arquitectónico. Mediante determinados contextos racionales, conoceremos los principios arquitectónicos que constituyen el modo de hacer arquitectura de Rafael Urzúa en su etapa regionalista. La arquitectura tradicional de la Sierra del Tigre constituye la primera gran referencia en la obra de Rafael Urzúa. Las tipologías arquitectónicas de este lugar, en particular la configuración de la vivienda a partir del patio central, se ponen de manifiesto en los casos de estudio de la presente exposición. Desde una visión romántica, Ferdinand Bach evoca escenas y rincones envueltos de cierta atemporalidad y nostalgia al representar lo inerto de la arquitectura como una secuencia de cuerpos petrificados que toman vida por medio del color y del claro oscuro, por medio del agua y la vegetación, así como de los cielos matizados que se difuminan en el horizonte, creando además un relato que incita al recorrido arquitectónico. Esto conmociona a Urzúa, por lo que descubre un novedoso campo formal que le sirve como mecanismo expresivo para proyectar arquitectura. El ideario arquitectónico de Ferdinand Bach, expresado por medio de las representaciones literarias arquitectónicas de los Jardines Encantados y Le Colombier, es tomado por Urzúa como el lenguaje arquitectónico con el que constituye su obra regionalista. No es exclusivamente la carga literaria y las imágenes de la obra de Bach insertos en la obra arquitectónica de Urzúa o del mismo Barragán en este periodo lo que les otorga la poética a los espacios. Es la idea, la imagen de los palacios del Alhambra y el Generalife. El conjunto arquitectónico nazarí se comporta como una gran lección de arte y arquitectura para los arquitectos modernos. William Curtis afirma que el Alhambra es un paisaje simbólico que encarna referencias antiguas como el Jardín del Paraíso, la Villa Imperial Romana y el Trono de Salomón, y agrega que su entrelazada geometría sugiere temas cósmicos y planetarios. Formado en la disciplina académica de las escuelas politécnicas, emplea el sistema compositivo arquitectónico de Durán para controlar la forma y los espacios de su arquitectura. Todo el sistema que sirve de soporte referencial al proyecto remite a la figura cuadrada y a su proceso de división y subdivisión. Si se analiza la geometría de sus obras proyectadas, se confirma el valor que tiene la cuadrícula, la trama sobre la que Durán nos muestra cómo puede desarrollarse la arquitectura en relación con el control tanto de la posición de los elementos como de las dimensiones de los espacios, ya que establece una determinada proporcionalidad entre los mismos. Esta casa fue proyectada por Rafael Urzúa hacia el año de 1933 para la señora Ana María Chávez y corresponde a una de las alternativas no construidas. Su selección se da por una suma de elementos representativos de la corriente regionalista. En la imagen anterior se indicó que el proyecto Analizar es una de las alternativas no construidas. No obstante, el que se levantó con otras variantes estuvo emplazado sobre la calzada Independencia junto al edificio de la SUTAG, también construido por Urzúa. En la presente imagen podemos apreciar la distribución arquitectónica de la casa, la cual básicamente se despliega en un nivel, destinando algunos espacios como la biblioteca y el área de servicio hacia la azotea y donde además se adecúan una serie de terrazas que abren su visual al patio principal y hacia la calle. La composición de esta casa se rige por un eje principal, el cual se descubrirá sorpresivamente mediante un mecanismo en recodo, el cual veremos un poquito más adelante. Rafael Urzúa utiliza la trama cuadriculada como sistema compositivo espacial, la cual se remite a la figura cuadrada y a su proceso de división y de subdivisión, por lo que le sirve de soporte referencial, otorgándole un control proyectual tanto de la posición de los elementos como de las dimensiones de los espacios. Como sustento de este sistema nos referimos a Durand, un tratadista francés de la época de la Ilustración, quien proponía por claridad y economía en la representación arquitectónica una geometría sistematizada tendiente a la simplicidad. En su compendio de lecciones de arquitectura nos ilustra el camino que hay que seguir en la composición de un proyecto cualquiera. Esto aquí por ejemplo con la trama de base resuelve el proyecto consiguiendo el orden espacial al procurar sujetarse a las líneas principales como ejes y manteniendo el control preciso mediante las líneas secundarias. En las plantas de muros y pórticos de arcos sustentantes es evidente la repetición ordenada de dimensiones definidas y próximas a la medida de la cuadrícula, que es 5 por 5 metros, proyectando así una estructura formal que se caracteriza por la repetición ordenada de elementos precisos, lo cual también podemos ver en la ilustración de Durand. Aquí vemos el trazado geométrico de muros y el trazado y definición de columnas y arcos sustentantes. A pesar de la rigidez de la trama por su naturaleza geométrica, Ursúa abre la planta para desarrollar con extraordinaria destreza el tema arquitectónico relacionado con la idea del oasis y por extensión del paraíso. Sobre la trama lo sustenta y lo materializa. En la siguiente imagen vemos el trazado de una serie de círculos a partir del principal foco de atención, que es la fuente, lo que pone en evidencia el desarrollo de un segundo nivel de control geométrico de las formas y de los espacios en torno al eje de composición, que resulta complementario a la geometría ortogonal que veíamos anteriormente. De esta manera, Ursúa abre la planta a partir del foco principal a la posibilidad de teatralizar el tema arquitectónico, en este caso la reinterpretación del paraíso de la arquitectura nazarí. Bien, vemos en esta parte dos focos de atención complementarios referidos al patio cerrado y a la alberca, representados en estas imágenes. Esta es la imagen del patio y de la alberca. En este fragmento vemos un detalle en síntesis del acceso principal de la Casa Chávez, donde Ursúa es consciente del uso de la entrada en recodo como mecanismo de circulación característica de la arquitectura hispano-musulmana, lo cual tenía la función de impedir el acceso directo y en este caso obliga a la reducción de la velocidad del recorrido. Este giro en recodo se da mediante uno y dos giros. Y en esta otra imagen podemos ver un detalle de una de las puertas de la alhambra que recurre a este mecanismo como función defensiva. Es de los ingresos más complejos que se resuelve mediante varios giros. También podemos ver cierta analogía entre el ingreso de la Casa Chávez a la que antecede un espacio a cielo abierto como un patio interior, al igual que en este espacio que es el ingreso hacia la Puerta de la Justicia. Como mencionaba previamente, el mecanismo arquitectónico de ingreso al recodo tiene la intención de reducir la velocidad del recorrido, así como de impedir la visión a lo largo del eje de composición de la casa. La circulación en recodo para acceder se produce fuera del eje de composición, evitando en un primer momento del recorrido las visiones centradas y simétricas. Esto también lo podemos ver claramente en esta distribución que es la planta arquitectónica del Palacio del General Ife en la Alhambra, donde en un primer momento se accesa desde un espacio a cielo abierto y donde nos encontramos con otro espacio reducido, lo cual impide visualizar en un primer momento lo que encontraremos posteriormente y sorpresivamente, que es este eje compositivo. El recorrido ritual de la casa se realiza a lo largo del eje compositivo, que a su vez es el eje perceptivo. Desde este se abre un campo visual, fugando las vistas a través de una secuencia de espacios. Sobre los que Urzúa sitúa algunos elementos arquitectónicos y compositivos que refuerzan la percepción y así genera una lectura simbólica. Al realizarse el recorrido, se produce una progresiva pérdida de relación con el exterior para situarse dentro de la teatralización del paraíso que Urzúa produce con su arquitectura. Un sistema de capas o planos está claramente representado en este proyecto, lo que lleva a percibir frontalmente las estancias interiores a lo largo del eje compositivo, que es al mismo tiempo el eje perceptivo y el eje de recorrido. La visión a lo largo del eje, con la dirección longitudinal, condiciona la percepción del espacio. Al entrar a las estancias, se puede comprender la operación de desvelamiento de los distintos planos a alcanzar, lo que nos da una totalidad de la visión. El sistema de capas sobre el eje de composición pone en evidencia su estratificación. Sobre estas, Urzúa va introduciendo sucesivamente elementos compositivos para la argumentación del tema arquitectónico. Podemos ver esta analogía en la sala de las dos hermanas de uno de los palacios de la Alhambra. En esta ilustración de Ferdinand Bach, llamada los cuatro pórticos, podemos visualizar la profusión de capas o planos que nos indican un eje compositivo, perceptivo y de recorrido. La experiencia de la percepción está intrínsecamente unida a la experiencia del recorrido arquitectónico a lo largo del eje de composición de esta casa. Y a lo largo de esta línea, se producen una serie de momentos perceptivos significativos al atravesar cada una de las capas o filtros. El recorrido en esta obra vincula de manera directa la percepción del agua con el sonido, lo que implica la creación de estaciones contemplativas del fluir y discurrir del agua ante la fuente y el surtidor. A ello se suma la lectura simbólica del nacimiento del agua y del encuentro con las fuentes originales. Gracias. En una segunda capa, se introducen los elementos que configuran cada recinto, delimitando dos clases de espacios, el espacio de representación del tema arquitectónico y el espacio de ocultamiento que constituye el fondo escenográfico. El espacio de ocultamiento está formado por elementos que forman planos continuos cerrando completamente el entorno, con las puertas mínimas y únicas aperturas. Estos espacios en esta obra ocultan lo que es la parte de la cochera y el programa privado de la casa, tanto en planta baja como en planta alta, y constituyen el marco en el que se desarrolla la representación metafórica de la idea del paraíso. El jardín cerrado planteado por Urzúa en este proyecto representa el oasis y por extensión al paraíso, elementos que se encuentran en la base del jardín hispano-musulmán. El jardín tiene forma de crucero con la fuente al centro, de donde parten cuatro caminos, y tiene las características de espacio cerrado por los muros altos y ciegos, que según la tradición del paraíso cerrado, sería invisible desde fuera y vuelto sobre sí mismo. Su concepción como paraíso proyecta la presencia de aquellos elementos que caracterizan el tipo arquitectónico del jardín cerrado, el agua, árboles de tipo mediterráneo, en este caso un conjunto de cipreses dispuestos en círculo a partir del centro de la fuente, y vemos que aquí, por ejemplo, el agua es el centro simbólico del jardín, que emana de un surtidor y es recogida en una fuente circular que, rebosada, cae en un espejo de agua de forma cuadrada. En esta otra imagen vemos la representación del jardín cerrado del Palacio del General Ife, en la Alhambra. En estas imágenes vemos la configuración completa del jardín cerrado, tanto en la planta arquitectónica como en las perspectivas. Las tipologías arquitectónicas de la Sierra del Tigre, en particular la configuración de la vivienda a partir del patio central, como el de la Casa Andaluz, de origen hispano-musulmán, son un gran referente para el suad. Lo vemos en la configuración del patio cerrado, de este caso de estudio, en alusión a este tipo de arquitectura. Esta imagen pertenece a una casa ubicada en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, a la que Urzúa interviene con una serie de adecuaciones entre los años de 1932 y 1945. En esta imagen vemos una perspectiva de la casa previamente mencionada, en la que se aprecia la configuración del patio cerrado y algunos detalles de las intervenciones arquitectónicas de Rafael Urzúa. Y de este lado, en alusión a estos principios de la arquitectura vernácula de la Sierra del Tigre, que nos van remitiendo a los orígenes de la arquitectura hispano-musulmana. El agua en esta casa, como en la Alhambra, adopta tres mecanismos. El momento de surgir o manantial, el del fluir por el canalillo y el de estancarse. Cada uno de ellos se proyecta de manera geométrica, como podemos ver en la imagen. Esta es la imagen del patio de los leones, donde el agua surge del manantial, se transporta por los canalillos y se estanca en los espejos de agua. En las siguientes imágenes, aparecen los elementos simbólicos del Jardín Islámico. El surtidor al centro, como alusión a la montaña y centro del universo, así como los canalillos, que representan los cuatro ríos. Destaca la cuba, como elemento compositivo, y la ambientación vegetal, por medio de cipreses y de arrayanes. De igual manera, podemos identificar en la casa Chávez la composición de estos elementos. El manantial, el espejo de agua, el templete o la cuba, y la vegetación. Las siguientes imágenes nos muestran de manera concisa los mecanismos de agua. El manantial, de donde emerge el agua, al centro del Jardín Cerrado. Aquí lo podemos ver también. El manantial, al centro de la Estación Contemplativa. El canalillo, por donde fluye el agua. Y la alberca, donde el agua se estabiliza, que es este lugar. Tenemos aquí una ilustración de Ferdinand Bach, que se llama El baño de la sultana. Esta ilustración contiene ciertos elementos que Ursúa reinterpreta para desplegar el tema arquitectónico de esta casa. Estos elementos son la balustrada de madera, que vemos aquí, y la podemos ver de este lado. La puerta, la puerta de este lado. La alberca o el estanque. Así como la vegetación, mediante cipresas. El proceso de configuración arquitectónica se muestra como una síntesis proyectual, evidenciando que está directamente enlazada al sistema de la cuadrícula, al mostrar el mecanismo con el que articula las formas geométricas y con el que sostiene el control métrico de los espacios. Es así como se genera un tejido geométrico, mostrando francamente las formas y proporciones. La configuración arquitectónica permite precisar la conceptualización del proyecto dentro del soporte del terreno, evidenciando la geometría espacial y mostrando así su estructura y sus proporciones, así como su jerarquización. Esta casa fue construida para el señor Cristino Sendys en el año de 1941 en un solar de la calle José Guadalupe Zulo en la colonia americana. La intención de este proyecto fue unir la tendencia moderna del funcionalismo y el ideario regionalista, con lo que se expresa una nueva visión en la tradición constructiva de la ciudad, para ser acogida dentro de los nuevos modos de vida contemporáneos. Las siguientes imágenes nos muestran la ubicación y el contexto original de la casa, en el cual es notable la profusión de la vegetación dentro del paisaje urbano, aspecto que nos ayuda a comprender la relación visual de la casa con el entorno. A diferencia de la casa Chávez, esta casa se vuelca hacia el exterior, abriendo sus visuales hacia el paisaje urbano, a partir de los muros bajos que la delimitan. Y al igual que el caso de estudio anterior, el programa arquitectónico de esta casa se despliega fundamentalmente en un primer nivel, destinando la biblioteca y los servicios hacia la planta alta. Es notable el aprovechamiento de la azotea para generar una gran terraza, en la que se levanta un notable pergolado vinculado directamente a la biblioteca. Sus fachadas nos muestran una volumetría dinámica que abre sus vistas hacia el exterior, al gozar de su desplante en la esquina. El sistema geométrico de la trama cuadriculada le confiere el control de los elementos compositivos, así como el dimensionamiento de los espacios, instaurando una cierta proporcionalidad entre estos, por lo que es determinante para el desarrollo y despliegue del proyecto. Mediante un sistema geométrico de base ortogonal, Urzúa concreta de manera racional los cometidos funcionales y utilitarios del proyecto, dotándolo además de un tema arquitectónico. La simpleza de la modulación estructural le confiere las condiciones estáticas oportunas para su realización. En la composición de esta casa, Urzúa sitúa el templete y la fuente como principales focos de atención. El área del comedor se dispone como un tercer foco de atención. Las imágenes nos muestran una perspectiva de cada uno de estos focos, el templete, la fuente y el comedor. Esta imagen nos muestra un segundo nivel de control geométrico a través de una geometría radioconcéntrica que sostiene los principales focos de atención que podemos ver en esta perspectiva, desde la sala, el comedor, atravesando el patio interior, llegándose al templete. Un acceso en recodo se proyecta en esta casa, ingresando desde el exterior hacia un pórtico que resguarda el ingreso principal, impidiendo la vista frontal. Es un mecanismo mencionado con anterioridad que tiene sus bases en la arquitectura hispano-musulmana, como en este ejemplo, que es la puerta de armas en la Alhambra, en donde podemos ver el desarrollo del recorrido en tres giros. Esta imagen nos muestra la articulación espacial entre el eje de movimiento de acceso y el eje compositivo, que a su vez es el eje perceptivo. Desde este, se abre el campo visual, fugando las vistas hacia los espacios sobre los cursua, situa algunos elementos arquitectónicos y compositivos, suscitando una lectura simbólica. En esta representación, podemos ver el movimiento de acceso en recodo y el movimiento ritual, que se desarrolla a través del eje compositivo, que a su vez es el eje perceptivo. En esta casa, la experiencia de la percepción está unida a la experiencia del recorrido arquitectónico a todo lo largo del eje de composición, y en el trayecto de esa línea se van produciendo una serie de momentos perceptivos significativos al atravesar cada una de las capas o planos. Esta ilustración refiere a la entrada del cuarto dorado en la alhambra que nos sugiere ese concepto. Estas ilustraciones, de Ferdinand Bach en particular, sugieren un proceso de capas de filtrado en la transición de espacios, en este caso, mediante el paisaje ilusorio, imágenes que Rafael Ursuad contemplaría una y otra vez mediante el ejemplar de los jardines encantados que Farragán le obsequiaría a su regreso del primer viaje a Europa. En esta diapositiva, podemos visualizar la analogía de aquellas imágenes previas, ahora plasmadas, dentro del proyecto arquitectónico de la Casa Cendis, que mediante el eje compositivo nos señala esa transición de capas que finalmente nos llevarán hacia una estación contemplativa y un mirador del jardín. Mediante el esquema, podemos ver la conformación de los espacios principales a través de un eje transversal y un eje longitudinal, correspondiente al eje compositivo que es al mismo tiempo el eje perceptivo. El presente esquema nos permite visualizar cómo la percepción del espacio arquitectónico se va proyectando a partir de momentos, promoviendo los más significativos. Por ejemplo, este dibujo de la mano de Ursuad transmite esa intención a la que da carácter mediante un imaginario propio inspirado en las ensoñaciones de Bach y la arquitectura vernácula de su lugar de origen. Uno de los momentos visuales de mayor significación se presenta al situarse frente a la fuente y el templete, tras haber realizado un recorrido sinuoso alterno al eje de composición a partir de la posición del comedor. Aunque este visual ya se vislumbra anticipadamente desde que se ingresa a la casa, el efecto sorpresa que causa la visión de la fuente con el movimiento del agua, el sonido y los reflejos de la luz vivifican la experiencia sensitiva del recorrido. El final del recorrido sucede al situarse al centro del templete, lugar significativo y central de la casa. Es una estancia para la contemplación y un mirador que permite enmarcar las visuales del jardín posterior. Su ubicación sugiere además la manera de elemento vigilante del jardín, el cual se erige privilegiadamente para admirar la naturaleza. El eje principal y perceptivo de la casa se comporta como un espacio proteónico y dinámico que además secciona el programa arquitectónico al dividir el área de dormitorios del área de servicios, los cuales se comportan como un marco escenográfico del tema del recorrido arquitectónico. El siguiente esquema nos permite ver con transparencia y delimitación las estancias del programa arquitectónico que se mantienen ocultas del recorrido. El mecanismo de agua en la casa Cendis se presenta como un elemento simbólico al situarse sobre el eje principal del recorrido y de percepción. Desde el primer momento visual al ingresar a la sala se percibe su presencia y su posición como uno de los principales focos de atención que inducen al usuario a su encuentro. Su ubicación en el umbral del templete le permite actuar como punto focal sugiriendo a su acercamiento e invitando a ingresar al mismo. Hacia el fondo del jardín y en posición oblicua al templete se asienta un estanque de agua el cual complementa y equilibra la espacialidad conformada. Al contemplar estos dos mecanismos de agua desde el aposento de la banca se produce una experiencia sensitiva de serenidad en donde el efecto dinámico generado por el movimiento del agua de la fuente contrasta con la quietud del estanque que refleja sobre su lámina de agua la serenidad de la vegetación y el movimiento de las nubes produciendo una dualidad de efectos. En esta obra la complementariedad de la casa y del jardín parecen estar en el mismo nivel de jerarquía representando una dualidad. La ubicación del terreno en esquina propicia las visuales del proyecto hacia el jardín y el entorno inmediato obteniendo una iluminación y ventilación privilegiadas. La disposición del área privada conformada por las habitaciones se torna ideal al rodearla de las áreas verdes y por su orientación al este en donde la incidencia solar penetra por la mañana manteniendo un confort climático. La ubicación del templete como punto central sobre el eje compositivo perceptivo y de recorrido permanece de manera estable y privilegiada sobre la panorámica del jardín. La altura mediana de los muros colindantes permite trasladar las visuales al contexto urbano inmediato caracterizado por sus amplias y arboladas calles. De manera análoga vemos una imagen conceptual del generalife de Granada en la que son muy claros algunos de los principios que se han mencionado previamente como por ejemplo el ingreso en recodo el eje compositivo de recorrido y visual el jardín cerrado así como un mirador que se abre hacia el paisaje natural. Entonces como podemos ver en las dos imágenes yacen estos principios. El proceso de configuración arquitectónica de la casa Sendings puede ser interpretado como una suma e integración de partes arquitectónicas organizadas mediante la trama de la cuadrícula conformando una estructura funcional y simbólica donde el tema del recorrido arquitectónico se materializa a través de la conjunción de los elementos compositivos, las estancias privadas como figuras de ocultación y como marco escenográfico para las estancias simbólicas dispuestas dentro del recorrido. Gracias por ver el video.